No hay democracia, ya lo digo aquí, el que cree que hay democracia se ha confundido de lugar. Vamos a adquirir más materiales, más material, más sofisticado que lo que tenemos. Misiles, tendremos misiles también, de largo alcance. Estamos yendo en serio, pero la base tiene que ser fuerte, sólida. Tenemos que ser lo más fuerte de ejército que hay en la zona. Esto es mi ambición.